¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Me hace gracia, fijaros donde está el nivel de la bancada culé, que con todo lo que está saliendo y con todas las vergüenzas del Barcelona, encima para colmo, critican al Real Madrid. Pero ¿sabéis qué es lo más gracioso de todo esto? Que el Real Madrid ni Florentino Pérez se ha pronunciado al respecto, ¡ojito! Que en parte el Barcelona debería estar agradecido de que el Real Madrid no haya atacado, ya que es principalmente el mayor perjudicado con todo esto, que encima que no se pronuncien al respecto para criticar y decir algo sobre este tema, encima tienen la cara de criticar ellos al Real Madrid. Esto es lo que a mí más me hace gracia de todo este asunto, que el madridista tenga que soportar, tengamos que soportar, que encima de que nuestro club y nuestro presidente no se pronuncie al respecto, como si fuéramos aquí Santa María Teresa de Calcuta, y que en Can Barça, encima de que deberían estar agradecidos, nos ataquen. Muchos de la bancada culé diciendo que el que se tiene que tapar es el Real Madrid, que el Real Madrid esto, que el Real Madrid lo otro, que el Real Madrid es el principal que compra, y todos estos puntos, como J. Jordi, el talismán del Real Madrid, especialista en maldecir al Barça y en bendecir todo lo blanco. Ya hizo el ridículo, como siempre es el pan de cada día, en el programa El Chiringuito, diciendo que el Barça es la víctima. Vaya, es la víctima porque ha sido estafado. Es como, vamos a ver, aquí, haya habido estafa o no, lo que cuenta es la intención por ese pago. Pero lo gracioso es que ya haciendo el ridículo, como lo ha hecho y como lo hace siempre en El Chiringuito, hoy saca este tuit diciendo lo que estáis viendo en pantalla. El Barça es la víctima y ha sido estafado. Se ha pagado para tener buena relación. ¿Vale? Lo hacen todos los clubes. El Madrid, por ejemplo, tiene en nómina a un exárbitro. Tratar de no ser perjudicado, cosa habitual a lo largo de la historia. Esto no significa ser beneficiado. Vaya, vaya. Al parecer tienes que meter al Real Madrid de por medio. ¿Cómo que? Simplemente para tener buen trato. Pero ¿a quién pretendéis engañar, de verdad? Que pagabais 600.000 euros al año. ¿Cómo que? Simplemente para llevarse bien. Esto es para que veáis dónde está el nivel de ridículo. O sea, que se ha visto, ¿vale? Que se ha visto y sale información. Y estadísticas y datos que mediante el pago el Barça ha salido beneficiado. Que se ha visto como el hijo de Greiras salía juntándose con los árbitros previa a un partido. ¿Cómo que es simplemente para no ser perjudicado? Es simplemente para poner contentito y, en caso de duda, beneficiamos al FC Barcelona. En el momento que tú pagas, eh, es por algún interés. No se paga esa cantidad de dinero por el simple hecho de, oye, que no se nos perjudique, eh. Que no se nos perjudique. Vaya tela, vaya vergüenza, que aunque le pillen con las manos en la masa, son capaces de negar lo evidente y llegar a un nivel de ridículo masivo. Y esto es lo que tenemos que soportar los madridistas. Los madridistas, yo entiendo que Florentino Pérez se tenga que ocupar de su club y que, bueno, pase de las polémicas. Y entiendo y entendemos que, bueno, pues son socios para el tema de la Superliga. Pero lo que nunca entenderé es por qué ellos y muchos equipos se den el lujo para atacar al Madrid, menospreciarnos y nosotros nunca digamos nada al respecto ni cuando salen vergüenzas semejantes como éstas. Eso es lo que repatea. Que encima tengamos que poner la otra mejilla y que encima que se les pillen y tienen que estar agradecidos de que el Real Madrid no se pronuncie al respecto. Encima atacan al Madrid como si nada, porque es lo fácil. Lo fácil es atacar al Real Madrid. Da igual lo del Barça, da igual cuántas cosas se le pillen. Tienen justificación absoluta para todo. Para todo hay excusas. Para todo hay tapamiento. Los intereses por el cual se le permite hacer lo que al Barça se le permite hacer. Os digo yo que es otro club, que no fuera el FC Barcelona. Y ya os digo yo que ya hubiese tenido consecuencias evidentes. Pero estamos en un panorama, pues, donde el fútbol está podrido y cuando hay intereses la cosa cambia completamente. Pero J. Jordi, de verdad, menudo ridículo, de verdad. Mucha gente piensa, no, es un personaje, él hace su personaje. No, 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 ¿cómo que personaje? Si saliera esto del Real Madrid, yo me taparía un poquito. Yo, sinceramente, como madridista, si saliera cosas como las que está saliendo del Barça a la luz, verídicas, me taparía un poquito, nada más que por un poco de principios y por no hacer el ridículo. Porque eso es justificar lo injustificable. Pero bueno, pues, es donde está el nivel. ¿Qué se le va a hacer? En fin, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros y, por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.